Todavía por suerte, aparece en las canchas de tierra y arena, aunque sea muy de vez en cuando, algún descarado cara sucia a piel morena, que se sale del argumento y comete el disparate de gambetear a todo el equipo rival, y al juez, y al público de las tribunas, por puro goce en el cuerpo, que se lanza a la prohibida aventura de la libertad. Walter Ayobí Corozo, un talento del pueblo, al que la vida no lo puso con los ricos, no lo puso con los coroneles, ni con los que tienen dinero, ni con los que dicen tenerlo. Él es, orgullosamente, una semilla del pueblo. Cuando Rocío me levanto, me encobriendo un poco los protagonistas, porque me gusta ver todas las mañanas ese deporte, y más que todo, el abogado Roberto Manazón, que es un personaje sobre 20. Cada mañana a Ibis, su primera nenita, le besa la mirada, le lave las pestañas, le muerde el extremo de las orejas. Y me espera aquí, miñita, ¿sí? Digo que sí me esperaba. Se porta súper bien a la muchacha. Walter Ayobí cuando era niño. Sus zapatos en esmeraldas caminaban hacia el mar. Cala el viento. Él preguntaba a la mar. ¿A dónde se va la música después que sale de los tambores? ¿Y a dónde se va el sol cuando llega la noche? La pequeña Ibis espera a papá en la cama. A la pequeña Ibis, el pecho se le pone, chico, para tanto corazón emocionado. La vocecita continúa diciendo. La vocecita empieza a funcionar otra vez. Después del desayuno, nos encontramos con una placa histórica. La foto del bicampeonato del bombillo con la gloriosa... Rosita, su esposa, ¿qué pasa con las admiradoras de Walter Ayobí? No, ya no llaman. Estos tiempos no llaman. Y es el momento para hundirse en el vanglar de la parranda. El pueblo trabajador, desterrado en su propia tierra, mudo de tanto callar, encuentra patria y voz en Walter Ayobí Corozo. El pueblo que pierde todos los días, solo gana los domingos con este chico. Un saludo para Roberto Bonafón, señor Fabián Gallardo. Y más agradecido de haber de nuevo estado por segunda vez en mi casa. Y me siento muy contento del programa. Y esperemos de que no sea esta vez, sino otra ocasión pueda ser que Dios quiera que tenga la suerte. Y podamos salir todo adelante, que es lo más importante. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!